Bienvenidos a otro de mis secretos favoritos del juego de golf, que también puedes practicar en casa, como todos. Se llama swing completo, mitad de velocidad. Swing completo, 50% de fuerza. Lo que tratamos de hacer con este ejercicio es enseñarte la importancia de tener un contacto más sólido y de mejorar la trayectoria y el vuelo que estás tratando de hacer. Empiezas con el 50% de velocidad y luego, una vez que estás haciéndolo bien a esa velocidad lenta, puedes subir al 60, 70, 80% de velocidad hasta el máximo. Tienes que mantener siempre la trayectoria, la solidez del golpe que estás buscando. Vamos a verlo. En este caso, he elegido una madera 3, porque tiene un poquito más de loft y he puesto el tee un poquito más alto, porque la voy a golpear a la bola con menos velocidad, y a partir de ahí, puedes encontrar una posición confortable y buena, y simplemente voy a hacer el swing más despacio de lo normal, a la mitad de velocidad. Voy a intentar golpear la bola para que lo veas. Bueno, y esto es el ejercicio, un contacto sólido a poca velocidad, y a partir de ahí, pues a ir mejorando. De eso se trata.